¡Calao! 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 ¡Rive! ¡Rive yo te quiero! ¡Calao! ¡Rive yo te quiero adentro! ¡Eres mi corazón! ¡Calao! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vení, vení! ¡Canta conmigo! ¡Vení, vení! El que nos salta es un bostero ¡Vení, vení! ¡Vení, vení! ¡Vení! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por esa alegría que hará la boca de salir campeón!